bienvenidos a nuestro canal parques y viajes estamos en el legoland beach retreat nos preparamos para desayunar el desayuno está incluido dentro del precio y nos vamos inmediatamente para el parque el 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Y hoy, en nuestra visita a Legoland, vamos a pasar con Alejandra, amiga de la familia. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien. Vamos a ver cómo pasás tu primer día en Legoland. Sí. ¿Sí? Espero divertirme. Nos vamos a divertir. Claro que nos vamos a divertir. Llegamos preparados al parque. Ya teníamos nuestros tickets impresos. Los mismos los habíamos comprado en una promoción en Black Friday. Si es tu primera visita al parque o tu cumpleaños, no olvides retirar gratuitamente tu pin conmemorativo. Estamos tomando un poco de sol porque la mañana estuvo un poco fría en mi casa. Esperando que ya vengan para subirnos a la montaña con ganas de subirte. Sí, intentarlas tu primera vez en el parque con personas increíbles por el cumpleaños de Eva. Para los dos es nuestra primera vez aquí en Legoland. Ah, sí, es cierto que tenemos el pin. Ah, yo lo tengo aquí. Ya los vamos a poder. ¿Algunas recomendaciones para el parque? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo y dónde sacar las entradas? En línea, casi todo. Sí, lo puedes comprar en línea para un día, dos días. Bueno, yo lo compré ayer. Salió al mismo precio. Ah, pero leí que si lo comprabas con siete días de anticipación, te dan un descuento de 14 dólares. Algo que yo no pagué. Y que le veníamos diciendo que compre. Igual es un parque que no es muy visitado. Así que por eso nos ven acá tranquilas, no desesperadas por la fila. Algo muy importante que yo no tengo creo que es el... ¿Fotopass? Fotopass. Creo que fue una buena idea porque primero el Lego está lleno de un montón de figuras de Lego. Acabé de recalcar. Y quieres tomarte foto en cada momento. Y bueno, como la mayoría de parques está la foto en el juego, la foto en la entrada. Y tenemos el fotopass, el digipass. Creo que nos costó como 25 dólares, algo así. Y este es... Estuvo bueno. Está muy bueno porque sales de cada atracción y puedes elegir las fotos que tú quieras. En las fotos que sales y te lo mandan directamente al digipass. ¿Por qué? Y al primer juego que fuimos es a la emblemática montaña del dragón. Yo quiero que se despierte esa cosa. ¡Gracias! 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 ¿cómo dice otra vez? ¡Feliz... ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumple... ¡Compleaños! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bye, chicos! Me lo dieron gratis. Mira, ¿qué pasó? Y sin pedirle un certificado de que hoy en efecto sea su cumpleaños pero me pareció súper lindo pasó una señora y vio que tenía el fin de Happy Birthday y nos avisó que nos avisó que le iban a dar en los puntos donde venden los helados y va a tener un helado gratis. Es un helado o como un pequeño postrecito, lo puede pedir. Pero solo se acercan los helados en el... La verdad nos sorprendió habíamos venido otras veces no había pasado pasó una de las supervisoras y explicó lo que dijo Carolina lo que dijo Alejandra y Eva ya está disfrutando de su helado. ¡Qué cumpleaños que le está pasando! Muchas sorpresas para ti. Una de las últimas atracciones novedades del parque es esta atracción de Ninja Go. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¿Como dos cartas? Sí, para el carro Terminamos la experiencia de Ninja Go Tenemos un ninja en la familia Descubrimos que tenemos un ninja completo Nos ganó todos los partidos Hola, me llamo Lucas Al parecer le gané a toda mi familia A los que tuve que ganar A los que tuviste que ganar A los que se te presentaron le ganaste Me parece muy bien Vamos a seguir recorriendo el parque ¿Te parece Eva? Sí Vamos Esta atracción educativa Es una de las que más disfrutan los niños Se les enseñan todas las señales de tránsito Y hasta pueden obtener su licencia Esta montaña rusa va a incorporar La tecnología del VR Box Esta es otra de las nuevas atracciones que hay acá en Legoland Florida Ideal para los días de calor Desde aquí se pueden disparar a los barcos Y desde los barcos pueden dispararle al que está aquí Y desde aquí Ahí va Ahí va La visita a la visita a la visita a Legoland Es un parque bueno precisamente para niños Pero lo disfruté demasiado Los juegos, las montañas rusas Y precisamente por el cumpleaños de Eva Fue muy divertido Ustedes chicos como lo pasaron Ustedes habían venido también Eva había venido hace mucho tiempo Tenía 5 Eva cuando vino Hoy tiene 10 años ¿Todo bien? Sí La pasaron bien La pasaron bien Los invito a suscribirse a aquellos que no lo hicieron Espero que les sirvan los consejos para visitar el parque Y nos vemos en el próximo video Chau Por favor déjanos tu like si te gustó Y puedes seguirnos en Instagram Y nos vemos en el próximo video Gracias.